El líder laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, dijo que se arrepiente de que siete diputados abandonaron el partido porque quiere que nuestro partido sea fuerte. Muchos legisladores laborales han estado descontentos con la dirección del partido bajo la dirección del líder Corbyn, un veterano socialista que se hizo cargo en 2015 con un fuerte respaldo popular. En su intervención en la Conferencia Nacional de Manufactura del Reino Unido en Londres, Corbyn agregó que cualquier persona que piense que no está siendo consultada no está aprovechando, en mi opinión, las oportunidades que están disponibles allí, abiertas y listas para ellos en todas las veces para hacer eso. El líder de la oposición también habló sobre el Brexit, diciendo que el Reino Unido necesita un acuerdo con la Unión Europea que garantice el comercio y que un Brexit sin acuerdo sería un borde de acantilado muy peligroso. Corbyn llevará una delegación a Bruselas el jueves y se reunirá con el jefe negociador de la Unión Europea, Michael Barnier. Para RNA, Luis Orellana.